Hola, es dominio. ¿Qué hago? Tiene que calcular el límite del base y menos infinito. Muy bien. ¿Y el dominio también? El dominio es todo R que no es todo. Luego yo, para dibujarla medio bien, hago los límites por la izquierda y por la derecha, con una cintota vertical. Muy bien. Esto, hay gente que no va a ir a la calculadora para hacerlo. Y yo, no. Vamos a ver, dos por la izquierda, dos cálculos. Yo aquí pongo un no, ¿qué pasa? No, 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 yo estoy más chico. Sí, es uno por nueve, vale. Esto va a dar positivo. Y abajo va a dar negativo. Como está la izquierda, va a dar un negativo. Así que positivo y negativo da negativo. Esto para explicarse a los sociales lo es. A la gente que guía. ¿Y qué hacen malabares? No, es él, no. Es que da fin. Dos por la derecha. Va, y aquí también va a dar más. Tiene que ser uno. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora el grado del mayor? Lo que estamos en el grado de C. El grado de Q. Tiene que ser uno. Se quiere que el grado del 2, que es el grado de 1, entonces tiene el asiento tablista. ¿Cómo calcula el asiento tablista? La división. ¿Y cuál es lo mismo? Va. La X es X por X. X cuadrado menos X cuadrado. X menos X por X. Pero, no había que comprobar si tendrían más infinitos. Va a saber si es un grado de C. Y ahora, ¿cómo lo digo? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo, no? ¿Está de acuerdo, no? Bueno, por dos funciones. Le doy a la X un valor más bueno, el menos 10 y el 10. Y por un lado, hago la asíntota y por otro lado hago el valor de la función. Para saber si la función pasa por encima o por debajo. Entonces, para menos 10, esto me da menos 10 más 2, menos 8. Y esto me da, vamos. Menos 10 al cuadrado, 100 menos 1, 99. 99 partidos. Uy, he puesto más 1. 99 partidos, menos 10. Bueno, no, no, no. No, 99 partidos, menos 2. Ya, menos 8, 25. Si es que fijáis, la función está por debajo de la cinta. ¿Vale? Un poquito menos. Y por la derecha, en el pie, vale 2. 10 al cuadrado, 10 menos 1. 99 entre 8. Ya, 12,365. Es decir, que por la derecha, un poquito con el pie. Voy a poner esto. Ya con el rápido, pero rápido. Porque ya fue un sur. Ahora la playa. Y bueno, bien. Vamos a ver, esto está vertical. 2. ¡Uy! Ahora, lo único es X más 2. Para 0 vale 2. Para 1 vale 3. 1 para 2. Al más o menos. Y ahora yo sé, porque me lo ha dicho a mi madre, que 2 por la izquierda es menos infinito. Y 2 por la derecha, más infinito. Y usando esta información, vamos a ver, cuando la cinta vale menos 8, la función vale menos 8. O sea, que pasa por aquí. Entonces, lo hace por aquí. Lo hace por aquí. Lo hace por aquí. Lo hace por aquí. Pero por aquí. Y por el otro lado. Me da por aquí. Entonces, tiene que hacer una bajación. Ya no, pero no es mejor. Vamos, punto de control. Estoy infalible. Un paro y te da por aquí.